Esa no Miró tus ojos y dejó Sin mí Y tú me andas a ver No tiene caso ni nada A mí Si no me amas es mejor Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De Dios te podrá curar Cuanto te quise y te quiero Toda mi vida Adiós amor Y me voy Y esta vez para siempre Miré sin marchar No sé si sería fatal Adiós amor Y yo fui En ti El amor Y de tu vida Lo dije es que no es que no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Y no Son Los morros Y de tu vida Dice que para Lessie Caminé Con cariño Para tu compa Caminé Ahí está Hola La que quiere estar amor Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ya que mi Dios te podrá curar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Toda mi vida Adiós amor Y me voy Y esta vez para siempre Miré sin marchar No sé si sería fatal Adiós amor Y yo fui De ti El amor Y de tu vida No dijiste nada Me No se fue creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Que tono Que tono